María Rosa Pura y Hugo Arana, bienvenido. ¡Hoy todos, bravo! ¡Hoy, Dios! ¡Bravo! Hoy voy a apreciar crema para las manos porque es que tanto aplaudir, por Dios. ¡Qué orgullo! ¡Viva los periodistas! ¡Bravo! ¡Vamos todavía! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Lo que pasa es que ustedes no son conscientes de lo que significan para nosotros como televidentes de toda la vida. ¿Ustedes son conscientes de lo que significa el espectador para nosotros? Sí, sí. ¿Qué seríamos? ¿Un muñequito tirando manotazos? Es un equipo. Claro, eso. Puede haber expresión si hay alguien que la reciba, sino no, no, no. Pero de verdad, no me hago el gentil. Claro. Es que es cierto. Un espectador, aunque sea uno que esté ahí, para poder hacer la profesión. Tal cual, tal cual. Y de todas las cosas que ustedes han hecho, cine, teatro, televisión, ¿cuál es la que más disfrutan, la que más arraigados están, la que cuando sale un proyecto decís, ah, esto me gusta? Soy machista, primero las damas. Perfecto. No, mirá, yo, a mí me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta la elaboración, me gusta pensar por qué lado lo voy a llevar, me gusta todo lo que es la composición de lo que vamos a hacer. Entonces, a mí todos me han dejado algo. Algo, claro. Y más allá de lo que me haya dejado el personaje o la obra, yo soy muy crendona con los compañeros, entonces termino siempre extrañando a los compañeros. Tengo una lista, me comunico con todos, lo quiero, porque los extraño. Se convive, claro. Sí, claro, mucho, mucho. ¿En tu caso, Hugo? En mi caso, tengo primero, primero el teatro. Yo creo que es donde realmente el cocinero aprende a cocinar. Puede ampliar los sabores. Sí, sí. Este, pero... Y aunque tengas una misma receta en cada función, ah, varía el condimento, ¿no? Ese es el desafío del actor, que no variar, sino que haya lo que se llama el aquí y ahora. Claro. En esa función, esto que digo aquí, sea de aquí y ahora y presente y vivo. Claro. ¿No? Ese es el desafío. Además es el encanto del teatro. Sí. Este, pero el teatro es donde uno elabora, bueno, se ensaya dos o tres meses, o sea, se tiene la posibilidad de equivocarse y corregir. Claro. El cine, la televisión, no, vas y filmás, vas y grabás. Sí, sí, totalmente, también lo que es una ficción, una tira diaria, a lo que es una película, que de repente tenés otros tiempos. Pero en una tira diaria es, se ensaya una vez, acción y hay que darle. Claro, por eso tenés que, este, va, en mi caso, no sé, cada cual tiene su sistema. Pero, este, tenés que tener muy claro lo que vas a hacer para continuarlo, así con la premura y con el nerviosismo. Y también tenés que tener una continuidad propia del personaje. Porque a veces vas para atrás y para adelante y decís, ¿en qué estado estaba en ese momento? Claro, claro, porque como grabar, yo pregunto directamente esto de, a ver, ¿de dónde vienes? Claro, ¿a dónde voy? Exacto, porque si no metes la pata, porque salís muy sorriente y terminaste llorando con una magdalena. Sí, sí, seguro. Está loca. El otro lado de la puerta estaba con una angustia. No, cortes. Por eso, no es así. Claro. Por eso, hay que preguntar, ¿de qué viene esto? ¿De cuál escena viene? Porque de golpe tenés un barujo. Grabás 17 escenas y decís, ¿de dónde vengo? Y ahora van a presentar la ratonera de Agatha Christie, una obra que además ya lleva tantos años, por ejemplo, en Londres, 64. 64 años, 67, 67 ya. Del 52. Tremendo. Ustedes eran unos niños cuando ya se estrenaba esta obra. No, yo no había nacido. No, no había nacido. Claro. Yo pensé que estabas en pañales. 52. Éramos proyectos. A ver si concretaron los proyectos. Acá estamos. Las ganas. Claro. Las ganas. Pero aparte es una obra que ya la vieron más de 90 millones de personas, por ejemplo. ¿Y eso? Agatha Christie es récord de todos los récords. Tiene 66 obras de novelas. Fue traducida a 103 idiomas. Y tiene una novela que se llama Tres ratones ciegos. Y ella la adaptó a teatro y le puso la ratonera. Y ha creado la versión teatral. Porque escribía novelas. En general no escribía teatro. Claro. Este, casona sobre la montaña, un matrimonio que cumple el año de casado, inaugura una hostería, gente que ha llamado pidiendo hospedaje, van llegando los huéspedes y hay una tormenta de nieve y quedan aislados. Atrapados. Son ocho personajes. Hay un crimen en el medio. Hay un investigador. Hay un asesino, se supone. Asesina, se supone. Esa es la trama. Tiene humor, tiene ternura, tiene drama. Y tiene suspenso del policial. Y un elencazo. ¿Eh? Un elencazo. Muy buen elenco, muy buen equipo. Nos divertimos, tenemos humor entre nosotros. Está bárbaro. Tremenda producción además de vestuario, de maquillaje. Y escenografía también, ¿no? Claro, sí. Uruguay se va a trabajar con cámara negra. Pero con los elementos, obviamente. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque no se puede traer la matemática. Con cámara negra, pero como son personajes encerrados que no... Mi personaje a cada rato dice aislados. O sea, que estamos aislados por la nieve. La historia es de los personajes. Claro, ya te sitúa en otro lugar. Ocho personajes, todos sospechosos. ¿Y qué pasa cuando uno se ve encerrado, no? Que ahí empiezan también como... Claro, sabés que no podés salir. Se está desconectado del mundo. ¿Y cómo haces? O sea, todo esto tiene que ver con todo el enjuague que se arma en esa casa. No vamos a contar que el mayordomo se la hace. ¡No! ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Cállate! No te dijeron que eso no va. ¡No, no! ¡Corte! ¡Fue una broma! ¡Corte! ¡No, fue una broma! Como obvia de chaval que es el mayordomo. No, no. No, no. ¿Y cómo es tu persona así, María? Yo soy una señora muy molesta. Muy chinchuda. Todo lo que no se hace en la vida real... Sí, exacto. Es muy desagradable. Atención, atención. Qué malo. No, este... Pero es una señora fastidiosa. Le molesta todo, escorcha por todo. Tiene un carácter molesto. Le molesta a la gente. Le molesta todo. Es un... Bastante escorcha, bastante molesta la señora, la verdad. Pero tiene sus toques de humor también, porque ya de tan fastidiosa que te dan ganas de tirarle con la butaca. Ay, qué es porcha, qué mujer molesta, claro. Entonces, tiene el encanto ese de que cuando sale, decís, bueno, ahora con qué va a salir esta... ¿Y ahí el público opina o dice algo, comenta algo cuando está tu personaje? No, pero muchas veces... ¡Ufa! Claro. Y es lindo eso, cuando se siente que la gente está viviendo. Ay, mirá lo que... Pero cuando salgo a veces me dicen, ¡ay, qué fastidiosa! Bueno, no sé qué se logró. Claro. Bueno, eso... Sí, es reconfortante. Lo menos se ha logrado. ¿Hubo tu personaje? Ese es el único personaje que no reservó, no llamó por teléfono para reservar el lugar, se le quedó, es lo que cuenta, se le quedó el auto estangado en la nieve y aparece. Personaje pintoresco, extraño, rarón. Sí, su conducta. Es divertido, me gusta. Claro. Me gusta. Ahora van a hacer esta obra, ahora se van de viaje para el sur de Argentina. A Mendoza. A Mendoza. Al centro, ahí. Al centro, en realidad. Hacia la cordillera. Ajá. Sí, nos vamos mañana y el... Mañana, miércoles a la noche, partimos. Óvnibus con camas, la escenografía, partimos para allá. ¿Y cómo son esos viajes? ¿Cómo son? ¿Son lindos? ¿Son esas sidas como parece de campamento cuando era uno urgente? No, eso es meterse en la vida privada de la gente. Es un elenco mixto. Este... Por favor. Estamos hablando de la obra. Estamos hablando de la ficción. A mí no me pregunte porque generalmente estoy tan cansada que duermo. Duermo como una... Sí, no se entera. Están en la cama y no se entera. Me duele. Pero siguen disfrutando como en los comienzos, ¿no? Sí. Eso no se pierde. Sí, es una obra... Es una obra profundamente popular. La recepción del público al final es siempre igual. Es gente aplaudiendo, agradecida. Se divierten. Es para chicos, medianos, grandes, intelectuales, albañiles, llama de casa. Es una obra popular, no hay que estar iniciado en nada. Es estupenda. Es Agatha Christie. Claro. Esa es la parte de la particularidad de Agatha, que por eso causa gracia y divierte. Es que los personajes, todos tienen una vuelta de tuerca más. Entonces siempre son pintorescos los personajes. Siempre tienen como un toque especial. Cada uno tiene su propio toque. Entonces es divertido porque salen los momentos, en distintos momentos aparecen los toques de cada uno, ¿viste? Entonces eso la convierte en graciosa además del misterio y de la intriga que te... Le ganamos al arco iris, tenemos ocho colores. Mirá vos. No, sí. De cada personaje. Me gustaría que nos contaran un poco, ¿cómo fueron los comienzos de cada uno en lo que tiene que ver como artista? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuál fue la primera obra? Las damas primero. Yo ya me enteré lo de las damas primero. ¿Saben por qué? Es cavernario. Terrible. Es porque al querer entrar en una cueva, en la época de las cavernas, el hombre mandaba a la mujer primero por si había un oso, un tigre o algo. Como carnada. No, no, no. Como cuidado de la especie. La mujer podía morir, pero si moría el hombre, los chicos morían de hambre. Porque el hombre era el que iba a cazar. Era el que sabía cazar. El que traía la leña, el que pescaba, el que era el proveedor. Mirá. Entonces era como una defensa de la especie. La mujer podía morir, que los chicos igual se podían criar. Esto es lo que han contado. Como dar la mano, ¿por qué se da la mano? Para mostrar que no tengo un arma. Eso viene de ahí. Que tengo la mano limpia, no tengo un arma. Eso viene de dar la mano. De que no estoy armado. Bueno, esto primero la dama. Mirá. ¿Por si acaso no salgo primero? Claro. No, anda vos. Claro, no. Porque yo. Cuando se dieron cuenta las mujeres, dijeron, no, anda vos. Claro. Bueno, a partir de ahora, primero la dama. No, anda vos primero. Dejate de jodir. Ahí está, olvidate. Los inicios para mí fue nada. Yo no sabía qué hacer. Laburé en 15 laburos. ¿Seguí trabajando de zapatero o no? ¿Se te olvidaste de eso? No, eso fue a los 11 años. El primer laburo. No terminé tercer año en la secundaria para laburar, laburar, de todo. Tengo banco de carpintero, laburé, de todo. Y era amigo de un ciego cuya familia era dueña de dos cines. Y yo veía las películas gratis. Y me gustaba, me gustaba gustar el cine. Salía a la calle haciendo el duro de la película. Tenía 15 años, 14. O haciendo el galán, ¿no? Por la calle. Nada, había algo ahí. Y nada, a los 21 años vi un cartel, hágase actor, centro experimental cinematográfico. Y dije, actor de cine. Y el día que cumplí 22 años me anoté. Y chao, a los dos o tres meses dije, de acá no me saca nadie. Jugaba al fútbol, en las divisiones de Lanús. Pero no, ahí me atrapó. Así fue. Qué bueno. ¿Y tu primer trabajo cuál fue? ¿Te acordás? Mi primer trabajo fue Dallas, noviembre 22. El día que mataron a Kennedy, que era Oswald. Después nos fuimos enterando que parece que no fue Oswald. No. Que lo hacía Enrique Liporache, el personaje. Y hacía un papelito. Al otro año, en el 66. Y ahí empecé, el teatro. Qué bueno. ¿Y vos? Y yo, creo que fue más que nada por rabia. ¿Sí? ¿Por? Claro, porque yo quería ser forense. ¿Forense? Sí, me encanta todo lo que es investigación. Y mi papá me sacó. Está loca. La forense, vos no vas a estar, tengo que estar yo. ¿Qué te importa? No, pero con los muertos. Pero papá, dejá. Y no, y el teatro no, tampoco. Y el teatro me decía, no, vos tenés que ser ingeniero. Y yo me gusta, no me gusta la geometría, no me gusta la matemática. ¿Por qué tengo que ser? Porque se ve que él era frustrado en eso. Mi hermana también la encanó para ese lado y mi hermana. No. Orega. Entonces, de rabia, como no pude entrar, dije, un día me pedían bailarinas para Tangolandia, que estaba mi mamá trabajando. Y yo fui, dije, yo me lo sé esto. Y fui, y me presenté a la prueba. Y estaba Pelay, que era el socio del canaro en aquella época. Y me dijo, ¿su mamá sabe? Le dije, no. Me dice, bueno, hago una cosa, usted venga. Si no nos matan, debuta. Me vestí a la noche y mi mamá me dice, ¿qué haces acá? Yo trabajo, me tomaron. Y mi papá no me habló un mes, por supuesto, ofendidísimo. Pero bueno, después, pobre, se resignó. Pero me fue a ver recién cuando hice la primera obra teatral, que era deliciosamente amoral. Recién ahí me fue a ver al teatro. Su papá, uruguayo. ¿Era? Gran tomador de mate. Sí, don Roberto Fugasó. Venía a buscarse la yerba acá. Se la llevaba para allá y tomamos el amargo. ¿Y qué significa para ustedes Uruguay? ¿No vamos allá de este vínculo familiar, esa posibilidad de poder venir a mostrar lo que hacen? Para mí es maravilloso, porque yo digo que es mi segundo hogar. Tengo a mis primas acá, a ti, a todos. Y aparte, el paisito, como les digo yo, porque es, no sé, tiene una cosa especial para mí. Tiene una profunda ternura para mí. Sus callecitas, sus lugares, que conozco de chica. A mí me traía papá cuando terminaban las clases y me iba cuando empezaban. O sea que en aquel momento eran casi cuatro meses y las pasaba acá con mi abuela o con mis primas. O sea que tiene un arraigo muy especial para mí. Y sobre todo el mar. El mar me saca la mufa, como digo yo. Y donde hay aire marino, a mí se me van todas las males. Y hablando de mar, esa película de un viaje hacia el mar, esa película exquisita que protagonizaste. Yo los quiero mucho, charrúa, digo. De verdad. El grosis, César. De verdad. Sí. Anoche logré hablar con Guillermo Casanova, porque no lo podía enganchar, el director. Mirá. Este, fue una experiencia hermosa, la adoro, la película, me parece una ternura. Sí. Tan rica es. Este, sí, sí. Con una temática simple, ¿no? Porque... Seca. Yo leí el libro. Claro. Es extraordinario esto. ¿Cuál es la verdad en la vida? No hay. Leo el libro y concierto la última página y digo, esto es maravilloso. Porque este tipo Rodríguez, un extranjero que hace 40 años que vive acá, me llamaron a mí para hacerlo, año 62, ubicada la película, le quiere imponer a tres tipos ahí que tienen que conocer el mar, que tienen que conocer el mar. Ya hay gente grande, no son chicos. Y esto que no quiere, no tiene ganas, qué sé yo. Y yo decía, yo leí el libro y esto es maravilloso porque, claro, ¿por qué tienen que conocer el mar? Solo, ¿no? En Buenos Aires, yo porteño. Claro, ¿cuántas verdades nos han vendido en la historia a los seres humanos? Y esto parece, la verdad es conocer el mar. Y estos tipos, no, viven con su propia verdad, de su pueblito. Yo vengo, me traen acá una semana o diez días a ensayar. Después pasan unos 20 días y vine a filmar. Y cuando los ensayo, con uno de ellos estoy charlando y le digo, no, me parece extraordinario. Y le digo esto, la historia de la película, la conclusión mía. Me dice, no, no, es que somos así, no movemos un dedo para nada. Yo veía lo contrario, ¿no? Como la misma historia, uno puede leer algo desde tantos ángulos. Ahora, la escena esa que llegan a la playa y se quedan observando, es no posible. Yo la quiero tanto, la película. La película recibió premios del público. Perdió el Goya con historias mínimas de Sorín, en España. Sí, exquisitez. Tremendo, tremendo. Pero es hermoso, precioso, sí. Y también trabajaste en este canal, ¿eh? Sí. La Oveja Negra. Acá. Con la Oveja Negra. Que te parece que fuera lejísimo en el 2007. Sí. Y Canal 10, sí, Hogar Dulce Hogar. Yo también. El mate que tengo es de Canal 10. Acá no me regalaron. ¡Opa! Ahora te vamos. Hoy te va a regalar. ¡Qué interesante, viste! Acá está. Llegó el mensaje. Tengo el de otro canal. ¿Trás de cumpleaños? Decía un amigo mío, ¿trás de cumpleaños de hoy? ¿O estás de regalo? Ah, estás de regalo. De verdad, Hugo. Ya te conseguimos un mate. ¿Ya te conseguimos? No, no. Con desayunos y el teatro... La Oveja Presión necesito. La Oveja Presión. Acá Oveja Presión es mala palabra. No te entendí. Ay, Hugo. Bueno, 24, 25 y 26, viernes, sábado y domingo, van a estar aquí en el Teatro Médico. Aclaremos. El viernes es a las 21. 21 horas. El sábado es 20, 30, o sea, medio orante. Perfecto. Y el domingo es a las 20. O sea, medio orante. Digo porque a ver si creen que es a las 21 y llega tarde. Claro, ahí está. Bien. Perfecto. A mirar bien la entrada. Sí. Invejable. Como si ya me están las ventas ya abiertas, decilo vos, porque yo dije una. Hábitat. 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 También en la bonitería del teatro, ¿no? Hoy dije una y me miraron todos como diciendo, me comí la mitad. Claro. El que anda por el centro y quería comprar la entrada al teatro, ¿cuál es el horario del teatro? ¿A partir de? ¿Chan? 18 horas. A partir de las 18 horas, el que anda por el centro puede ir a comprar la entrada allí al Teatro Médico, el Teatro Presión. Pero el día de las funciones, ¿no? El día de las funciones, cualquier día. ¿Días antes, sí? ¿Eh? Sí, sí, claro. No, no, en estos días, andás por el centro, a las 18 horas está la bonitería, vas y compras, quiero para 24, 25 horas. Bueno, por favor, ¿eh? Sí. A ver, háganlo por ustedes, no por ustedes. No, obvio, obvio. Un consejo para ustedes. Nos esperamos para compartir esta experiencia teatral que para nosotros es maravillosa y queremos que para ustedes lo sea también. Que el asesino es el mayor... No, 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 callate la boca. ¡Fuerta! ¡Fuera! Bueno, un placer enorme. Lo despedimos con un fuerte aplauso a los muertos que ya nos están con nosotros. Tu barana, María Rosalia, tu gastón. Y nos vamos así al móvil con Cami, contanos Cami.